Podrían revocarse convenios, acuerdos y sesiones a favor de terceros por parte del Ayuntamiento de Solidaridad, ya que todas las donaciones de los predios efectuadas por administraciones pasadas se analizan según palabras del secretario general del Ayuntamiento, Orlando Muñoz Gómez. El servidor público sentenció que solo se ratificarán los acuerdos que beneficien a la población del municipio y no intereses particulares, pues de ser así se dará por terminado el convenio o como dato. Además indicó que muchos de los convenios eran arreglados de palabra sin sustento legal alguno. Dos ejemplos de esta situación fueron mencionados, el caso de la revocación de la operación de la clínica en la colonia Necteja por parte de la asociación civil Angel Notion y la organización Pioneros de Playa del Carmen a quienes se les retiró la operación del Parque Leona Vicario. Informó desde Playa del Carmen para Notivisión Daniel Pacheco